Hola, ¿qué tal? Yo soy José Carlos Menecio y estoy participando en la convocatoria de cultura contigo en la distancia, en la categoría de artes circenses. La disciplina que quiero mostrar se llama malabarismo de contacto, consiste en malabarear una esfera manteniendo el contacto con ella. Las ilusiones ópticas van a ser más claras con una esfera, pero no es necesariamente cierto que requieres una esfera. Puedes ocupar una pelota de escenario, una pelota random o incluso una naranja cualquiera, pero una naranja mejor cométela. Siguiente recomendación, las uñas bien cortitas, entonces si no te has cortado las uñas, te corto. Esto es porque cuando pasa la esfera por aquí, si pierdes contacto porque estás rozando la uña, vas a perder contacto en la esfera y es muy desagradable. Es muy importante no tener mangas largas porque nos va a desolvar. Cuanto más corto sean las mangas mejor y cuanto más pegada la ropa mejor también. Es muy importante también traer tu esfera siempre contigo, que este malabar toma mucho tiempo. Entonces si estás viendo la tele, si estás haciendo la cola del banco, cualquier cosa, todo ese tiempo perdido es útil para poder ponerte a hacer malabarismo de contacto. En la primera parte vamos a hacer solamente equilibrios. Van a hacer equilibrios en distintos puntos del cuerpo. Vamos a empezar a pasar de un punto a otro punto. Primero ejercicio. Bajamos un dedito, este de medio, y entonces colocamos la pelota aquí arriba y entonces la podemos sostener, ¿vale? Esto duplica nuestras posibilidades. Antes la podíamos tener así, ahora podemos tener también así, ¿bien? Ahora, gana agilidad con este punto, ¿no? Tenlo muy claro. También es muy importante tenerlo con la otra mano. Todo lo que hagamos con mano izquierda lo tenemos que hacer con derecha y viceversa. Cuando ya tenemos este punto, podemos pasar a este otro, y de regreso a este punto, al otro. Otro equilibrio que va a ser bastante útil es aquí en la parte de atrás arriba del codo, mantenemos este equilibrio. De aquí podemos pasarlo a la mano, la otra mano igual. Y es súper importante no intentar ir de fácil la difícil. Primero, si yo no tengo control en este punto, y además quiero complicarlo, llegando a ese punto, va a ser mucho más difícil. Entonces, primero controlo este punto, ya que puedo tener el control muy rápido, ¿no? Dejarlo y echarlo aquí, ¿bien? Ahora lo llevo al siguiente punto, y ahora puedo ir de regreso. Entonces, ya que tengo de este punto, bastante claro, que puedo dejarla y quitarla y ponerla bastante fácil. Ahora puedo ir hacia la palma de la mano y de regreso. ¿Bien? Cuando ya está listo este punto, podemos buscar la parte de arriba del codo. ¿Bien? Y misma cosa, vamos de difícil a fácil. Luego vamos de fácil a difícil. Pero esto es solo cuando ya lo tengamos controlado muy bien este punto, ¿vale? ¿Qué otros puntos de equilibrio tenemos? La cabeza. Este es un punto muy divertido. Pero bueno, por ahora vamos a trabajar simplemente con este punto, este punto, este punto, y la cabeza. Obviamente, todos los que hicimos en los brazos tienen que ser de ambos lados, izquierda y derecha. La primera transición que hicimos es de este punto a este punto, a este punto, a este punto. ¿Bien? Procura alinear tus muñecas y eso va a ayudar bastante. Siguiente. Y aquí, hacemos como medio círculo, el codo se queda al mismo lugar y la cacho de un lado del otro. Entonces puedo juntar este con el ejercicio anterior. y este se llama mariposa. Pues muchísimas gracias. Nos vemos dentro de muy poco y en el siguiente video vamos a ver otros pases que van a ser un poco más complicados. Y no se desesperen, es un arte que requiere bastante tiempo, bastante paciencia, pero es justo lo que tenemos ahora. Que estén todos muy bien y muchas gracias. Gobierno de México Gobierno de México Gracias. 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 Gracias.